Hola, soy David Ochoa de Byte Podcast y les quiero invitar a que participen en el reto Playbook. ¿De qué se trata esto? Es un concurso para desarrolladores en los que crean una aplicación para la tableta Playbook y se ganan una. Una de esas tabletas Blackberry Playbook puede ser para ustedes enviando una aplicación que por supuesto será de ustedes al final. Vamos a tener toda una semana con este reto del 18 al 24 tendremos este reto. El 23 en la noche se cierra el registro para el 24 tener las calificaciones. En el jurado está un especialista de Adobe, un servidor y dos directivos de Blackberry México. Y si ustedes van a Campus Party, el martes 19 vamos a tener una breve plática para que aprendan ustedes a empaquetar una aplicación que ya tengan en Flash para que sea una aplicación de la Blackberry Playbook. Hay muchos recursos en internet, hay mucha información para que ustedes puedan crear su aplicación y ganarse la Blackberry Playbook en el reto Playbook que hacemos en Byte Podcast. Nos vemos en Campus Party. ¡Bye!